El otro día caí en que en mi canal no tengo ningún tutorial básico para hacer heridas así fáciles, así que hoy vamos a empezar con esta herida que es de lo más sencillo que se puede hacer en FX, pero antes me gustaría hablaros de una cosilla en la que estoy metida ahora mismo, y se trata de esta aplicación que se llama Amino. Dentro podréis encontrar comunidades de todo tipo, o sea es que hay de todo. Yo por ejemplo llevo bastante tiempo metida en esta que es de cosplay y ciertamente es un punto de encuentro muy muy interesante y muy útil para poder hablar de estas cosillas. Por ejemplo podéis encontrar tutoriales que comparten otros usuarios, compartir vuestras creaciones. Yo por ejemplo tengo mi perfil creado en esta comunidad de cosplay, aquí tengo subidos mis vídeos, mis fotos y bueno en general las cosas que voy haciendo. Así que no os cortéis y entrar a agregarme y me mandáis un saludillo que me hará muchísima ilusión. Como veis aparte de la comunidad de cosplay también estoy metida en esta otra de efectos especiales e incluso en esta mía que es propia me la he hecho yo hace unos días porque sí, porque me hacía ilusión y ya está. Lo digo para que sepáis que vosotros mismos también podéis crear la vuestra propia, pues eso que aquí abajo en la descripción os dejo los enlaces para que podáis descargaros esta aplicación. Y también mi nombre de usuario para que me podáis agregar, que bueno no tiene pérdida alguna porque es el mismo que uso siempre, pero vaya así se queda todo bien aclarado. Y ahora vamos a lo que vamos. Como he dicho antes este es uno de los efectos especiales más básicos y más fáciles que se pueden hacer. Vamos a empezar utilizando cera moldeable. La encontraréis más fácilmente por internet buscándola como Scar Wax. No todas las marcas la fabrican igual, así que no os asustéis si no encontráis justo la misma porque es muy común que algunas sean más pegajosas que otras, que tengan otro color o diferente textura. El caso es coger un pedazo de cera y hacer un churrito con él. Luego necesitaremos un brazo que se ofrezca voluntario. Colocamos el churrillo de cera en la parte que queramos y lo vamos a pegar extendiendo los bordes hacia afuera. Para suavizar la cera voy a utilizar toallitas para limpiar culillos. Podéis usar también cosas como vaselina o alcohol, aunque ojito con las cosas que llevan alcohol porque se nos puede acabar despegando la cera. La cuestión es ir con cuidadito y no pasará nada. Con herramientas para modelar, si no tenéis podéis utilizar cuchillos, palillos, unas tijeras, lo que sea, pero que nos ayude a realizar esta línea justo en el centro de la cera. Con la misma toallita de antes podemos ir quitando los excesos y continuar trabajando. Ahora que tenemos la línea principal hecha, vamos a exagerar el efecto de piel levantada un poquito más, elevando los relieves que se han creado. Repasaremos las partes exteriores, eliminando las zonas que queden muy gruesas. Lo que queremos es que la cera se quede totalmente integrada con la piel y que no parezca que nos hemos puesto aquí una pegatina de los chinos. En realidad esta es la parte más esencial para que el efecto sea realista. Así que trabajarla bien, que vale la pena. Eliminaremos los excesos con la misma toallita de antes. Utilizaremos una base de maquillaje del color de nuestra piel. En el caso de que el color de la cera pegue mucho cante y desentone. En el mío, por ejemplo, la verdad es que la puse por poner porque en realidad no hacía ni falta. Para fijar la cera vamos a aplicar polvos compactos y si no tenéis, pues polvos de talco. Y aquí vamos a demostrar que no hacen falta materiales de lujo para conseguir algo guay, utilizando este pintalabios de color rojo para realizar la sangre. Simplemente lo vamos a aplicar por todo el interior del corte. Esto es opcional, pero si queréis también podemos oscurecer un poco la piel del exterior con sombra de ojos marrón. Así la piel se verá un poquito más marcada. Pero ya os digo, todo esto depende de si queréis realizar un corte que parezca que nos lo acabamos de hacer o por el contrario, que lleva ya días hecho. Dependiendo de una cosa u otra será mejor oscurecerlo o dejarlo lo más claro posible. Con sombra de ojos negra voy a oscurecer un poco la sangre. Podríamos dejarlo así, pero yo prefiero darle otro toque, así que voy a utilizar esta sangre artificial. Añadirle tan solo un poquito sin salirme de la herida. Y ya la tenéis lista para salir a compraros unas pipas y quedaros con toda la peña. Así que nada más. Si os ha gustado este tipo de tutorial así, enseñando cosillas un poco más básicas, decírmelo en los comentarios y yo encantada os dedico una serie entera. Y nada más que espero que os haya gustado. Y como siempre, si os animáis a hacerlo, compartirlo con el hashtag en cualquier red social. Así podré verlo, que me hace muchísima ilusión. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!